No te vayas tan fuerte Wow! Budum Budum! ¿Tú viste de esa gana ya? Budum Budum, Budum 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 Ella cualquiera hipotiza Es una misma diabla No cree en nadie ella va pa' encima Ella conoce la rutina Bien cuerpona la fulana Ella va pa' encima cero me lo da más Ella, 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 quisiera tenerla en mi cama Ella, 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 senta la cama de Peter Pan Ella, 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 ella Chicas, grannies, lindas, cami Hoy ya para poder ver que te hacen punani Gales, gales, manos al aire Todo el mundo quiere liberarse en el baile Es que al cipsi, la pasamos pretty Use la mental y vamos a dar para bullshit Mira como están los pais con tremenda chichi Chipsi, una derecha para ti ¡Venga! ¡Budum, gal, budum, gal, budum, gal, budum, gal, budum, gal, budum, gal, budum, gal ¡Dala, estaba ahí! ¡Budum, budum, budum, gal, budum, budum, gal, budum, budum, gal, budum, budum, gal, 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 bud Seventy Produce Criminal